La Plata de la Plaza Estamos arriba del huracán, sobrevolando el huracán de la plaza No está Mariano Muy bien Acá estamos en Buenos Aires Estamos con nosotros Aquí ya estamos Aquí ya son las costas Uruguasa Esta es la isla Martín Cortila Esta es la parte de atrás Esta es la parte de atrás Mirá Vale, bien, a veces nos separamos Ah, ya lo pueden ver que nos ponen acá Si no están bien Estaba en la de arriba Si no te aguantan, no van a dar acá No se piden Si no se piden No se pierdan Si no se pierdan ¿Qué es? ¿Qué está ahí por ahí? ¿Qué está ahí por ahí? Mira, por ahí está la bomba de ahí, la he creado Por cierto es que está mociendo más o menos 250 Nada menos Ahí está ahí, ahí está ahí No creo que lo tomen ¡Ah, su mierda! Está bien, un poco de emoción ¡Estamos bajando! ¡Lio lento, lo lento! ¡Lio lento! Vamos bien Se me estudió toda la cuña bien ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡No te puedo creer! ¡Miradá! ¡Muy buen! ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡Lio lento! ¡P находится! ¡Lio lento! súper bien, súper bien, muy bien muy guay bien huevos, entiendes? saludá si querés saludos acá, tenemos comida